Hola, soy Estela y me voy a realizar un aumento de mamas. Gret es una chica joven que desde hace mucho tiempo tenía la intención de realizarse un aumento de mamas. Bueno, ya llevo pensando en realizarme esta cirugía hace como unos 7 años, desde que tengo 19, 18 años, pero sentía que de repente era muy joven y la decisión es importante, ¿no? Porque es algo que va a vivir contigo mucho tiempo, que tienes por toda la vida. Entonces quería tomar una buena decisión y obviamente previo a la operación quería informarme más, buscar con quién me iba a sentir más cómodo y gracias a Dios, bueno, llegué acá a las manos de la doctora Martínez. Cuando lo vimos en consulta, ella era delgada, altura media, un metro sesenta y cinco aproximadamente. Bueno, la verdad, otra mentira es que yo voy al gimnasio, porque ya hace tiempo que no voy, pero practico pulgar. Y eso, bueno. Entonces, más o menos según lo que habíamos visto, que te querías un implante que nos ha muy proyectado. Y tenía un torso fino. Si bien es cierto, tenía un poco de gusto, no era obviamente lo que ella anhelaba, ¿no? Bueno, ella se animó a través de que ella, bueno, sigue muchos modelos, ¿no? Aparte de que sentía que ella no se sentía tan segura de esa parte, ¿no? De las mamas. Sentirme más en confianza conmigo. Además de esto, me voy a sentir como que con un plus más a lo que ya tengo. Porque no me siento mal con mi cuerpo, ni me siento disconforme, sino que siento que sí me va a ver mejor en algunas prendas, como los bikinis o algunos escotes. Obviamente probamos los implantes, justo el 300 de mi, lo probamos ante el espejo, para que ella vea si realmente era lo que convenía según su anatomía. Y vimos que no había ningún problema. La base del implante, como siempre les dice a las pacientes, tiene que encajar con el hemitórax de la paciencia. Entonces, su implante sería del 320 de mi, retrovascular y por el diapenia de la rama. Bueno, mi amor, ¿no? Te deseo lo mejor. Yo sé que ese procedimiento va a ser bueno para ti. Te va a hacer sentir segura. No sabes lo mucho que te quiero. Y sé que esto va a ser una nueva etapa para ti, ¿no? Vas a aprender a hacer muchas cosas nuevas. Vas a sentirte segura. Y yo sé que te va a ir bien. Y te deseo lo mejor del mundo, en realidad. ¡Gracias!